Saludos a cada uno de ustedes que tendrán a bien de visualizar este video a través de nuestro canal. O sea que precisamente estamos ubicados en la aldea Patacha, San Cristóbal. En lo cual vamos a hacer un pequeño recorrido en este precioso lugar, la Tierra de los Pinos, aldea Patacha, San Cristóbal. Saludos cordiales a los originarios propios de esta linda tierra, la Tierra de los Pinos, que precisamente celebran esta titula en el cuarto viernes de cuaresma. Cada Tierra de los Pinos, el honor al Cristo crucificado de Acapitagua. Siempre cantaré a todo Patacha, te recordaré, aunque lejos me encuentre yo de ti. Siempre cantaré a todo Patacha, te recordaré, aunque lejos me encuentre yo de ti. Cantemos al patrón con mucho amor, patrón de mi querido Patacha. Al Cristo capetagua cantaré, con todo el corazón le rezaré. Música Música Siempre cantaré, aunque lejos me encuentre yo de ti. Siempre cantaré, a todo Patacha, te recordaré, aunque lejos me encuentre yo de ti. Siempre cantaré, a todo Patacha, te recordaré, aunque lejos me encuentre yo de ti. Música 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 Siempre cantaré, siempre cantaré, a todo Patacha, te recordaré, aunque lejos me encuentre yo de ti. Música Y contigo, ya tú sabes. Música 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 Y le seguimos cantando, a la linda tierra de Patacha, y a sus lindas mujeres, pero con la original voz de mi masac, de Anselmo Barreto. Música 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 Pero el destino me ha alejado, ay qué dolor Mi fantachá, yo te traigo aquí en el alma Estoy muy lejos y no puedo olvidar Esos momentos que viví en esos campos Bellos recuerdos que me hacen suspirar Pero algún día volveré a esa tierra Donde han quedado mis amigos y mi hogar Mi fantachá, tierra donde he nacido Y en esa tierra es donde quiero yo morir Agricultores, tejedores y comerciantes Orgullosos de haber nacido en esa tierra Ay, cuánto diera por estar con todos ellos Pero el destino me ha alejado, ay qué dolor Mi fantachá, yo te traigo aquí en el alma Estoy muy lejos y no puedo olvidar Esos momentos que viví en esos campos Bellos recuerdos que me hacen suspirar Pero algún día volveré a esa tierra Donde han quedado mis amigos y mi hogar Mi fantachá, tierra donde he nacido Y en esa tierra es donde quiero yo morir Y en esa tierra Somos al patrón con mucho amor Patrón de mi querido patachá Al Cristo Capetagua cantaré Con todo el corazón le rezaré Y contigo Miguel Ángel Azul Y su marimbo orquesta Saludos cordiales Muchísimas gracias por visualizar este video Desde este canal De Inición Radio Saludos cordiales Te recordaré Aunque no